¿Cuánto debería de pagar el Barça por Joe Félix al Atlético de Madrid? Y es que tenemos que platicar de todo. Número uno, tenemos que platicar si el Barça lo debería de comprar o no lo debería de comprar. Número dos, y también muy importante, obviamente sabemos del fair play financiero del Barça, pero ¿cuánto deberíamos de ofrecer? Y número tres, ¿lo podemos inscribir después? ¿Qué es lo que va a hacer Tebas? ¿Nos va a impedir? ¿No nos va a impedir? ¿Algún jugador que podamos vender para poder traer al bueno de Joe Félix? Venga, intro y lo platicamos. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Y sí, lo tenemos que platicar acerca del gran Joe Félix, porque la verdad es que por fin el Barça tiene en sus manos de regresar al Atlético de Madrid, lo mismo que nos hicieron con Luis Suárez, lo mismo que nos hicieron con David Villa, lo mismo que nos hicieron también con el bueno de Antoine Griezmann. Entonces el Barça tiene en su poder, tiene en su poder la llave para hacerle lo mismo que nos hicieron a nosotros, tienen en su poder la llave para repetirle y para hacerle lo mismo que hicieron con nosotros. ¿Y saben qué es lo que yo haría? Haría exactamente lo mismo que hicieron ellos con nosotros. Yo jugaría con ellos ahora. Ahora es nuestro momento de jugar con el Atlético de Madrid. Ahora es nuestro momento de manejarlos a ellos como ellos nos manejaron a nosotros. Ah, ¿sabes qué pasó? Ellos en su momento nos dijeron, no, pues fíjate que no puedo pagar tanto dinero por Griezmann. Ay, ¿sabes qué? No tengo nada de dinero. ¿Quieres que te pague Luis Suárez? No, no se va a poder. A ver, si quieres, te lo puedo, me lo puedes dar y te ahorras la ficha. Bueno, pues va a ser la misma carta que tenemos que jugar nosotros con el Atlético de Madrid. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron el Atlético con nosotros. Nosotros tenemos que agarrar y decirles, uy, ¿sabes qué Atlético? No, que pagaste 120 por Joao Félix. Oye, qué lástima, de verdad me da muchísima lástima. Sí quiero a Joao Félix, pero tampoco me urge. Digo, te hago una oferta si lo quieres aceptar bien. Si no, no pasa nada y me voy por otro jugador. Entonces, esa es la estrategia que tiene que seguir el Barça con Joao Félix. Y no nos sintamos mal, ¿eh? Es la misma estrategia que hizo el Atlético de Madrid con nosotros, como les digo. En el fichaje de Griezmann, en el fichaje, en todos los fichajes, así ha funcionado el Atlético de Madrid con nosotros. Entonces, nos toca ya regresarles una. Y ya estuvo bueno decir, ay, no sabes qué es lo que tú quieras, Atlético de Madrid. Bueno, ¿saben qué es lo que creo que va a pasar? ¿Y saben qué es lo que quiero que pase? ¿Saben qué es lo que quiero que pase? Bueno, que el Barça, al final, le pague máximo, máximo, máximo lo que yo ofrecería por Joao Félix. Sería 30 o 40 millones. A partir de ahí, no ofrecería mucho más, porque escuché unas locuras. ¡Que el Atlético de Madrid quiere 70 millones de euros por Joao Félix! Bueno, 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 bueno. Y sí, yo quiero que ahorita que nos vemos Franky, De Jong, Pedro y Gundogan, que no se necesionen nunca y que jueguen todos los partidos. Sí, de querer cosas, también quiere un Lamborghini, una casa, una mansión y todo a cosas espectaculares. Pues, ¿qué crees, Atlético de Madrid? Del querer a tener hay una diferencia muy grande. Y me parece ser que a ustedes les va a costar bastante conseguir lo que quieren. Y me parece bien. ¿Por qué el Barça les tiene que dar todo lo que pide el Atlético de Madrid? No, creo que ahora es momento de que el Barça, ¿sabes qué? Para mí, el que tiene todas de perderles es el Atlético de Madrid. Quiero que vean, esta es la manera en la que me imagino las negociaciones. Creo que el Atlético de Madrid va a llamar a Joao Félix y le va a decir, oye, te queremos vender, obviamente no te queremos, no quieres estar aquí y nosotros tampoco queremos que estés aquí. Joao Félix lo que tiene que agarrar es decir, perfecto, yo tampoco quiero estar así, tienen toda la razón del mundo, pero yo solamente me quiero ir al Barça. Y el Atlético de Madrid se va a agarrar la cabeza y va a decir, no, pero es que fíjate que en Liverpool tenemos una gran oferta, es que el Manchester City, espectacular la oferta. Y Joao Félix les tiene que decir, ¿quieren que me vaya? Barça. ¿Quieren que me vaya? Llévenme al Barça. Es el único club donde me voy a ir. Es el único club donde sí me quiero ir. ¿Quieren que me vaya? Hay un club a donde sí me iría. Se llama Fútbol Club Barcelona. ¿Quieren hablar con ellos? Negocien. Yo de aquí no me muevo y si me voy a mover es para irme al Barça. Ahí el Atlético de Madrid va a tener que ceder. Va a tener que ceder porque al final el Atlético de Madrid tampoco puede decir, pues se va a hacer lo que yo quiera, porque no puede. Porque sabe perfectamente, el Cholo Simeone sabe perfectamente que no lo puede tener en el banquillo. El Atlético de Madrid sabe que es mejor sacar 40 millones a no sacar nada. Entonces aquí las dos personas que tienen, las únicas dos personas que tienen el sartén por el mango, que por fin tenemos el sartén por el mango, uno es el Barça y otro es Joao Félix. Somos los únicos que tenemos el sartén por el mango. Aquí el Atlético de Madrid se tiene que manejar como nosotros querramos. Así como en su momento nosotros nos tuvimos que bajar los pantalones literalmente y hacer lo que el Atlético de Madrid quería, pues es su momento. Es su momento. Y sabes que yo haría exactamente lo mismo que nos hicieron ellos. Decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo este dinero. ¿Lo quieres o no? No, no lo quiero. Quiero 80 millones. Bueno, a ver, pues si quieres, dámelo cedido y ponemos una cláusula en el contrato que diga que si juega más de 45 minutos te tenemos que pagar todo y que Joao Félix solamente juegue 30 minutos, 30 minutos por partido y a partir de ahí que se enojen los del Atlético de Madrid. Yo creo que acá es exactamente el mismo trato que nos hicieron ellos con Antoine Griezmann. Porque ellos sí nos hicieron esperar, ellos sí nos hicieron sufrir y al final nos pagaron la cantidad que ellos quisieran. Entonces el Barça que haga lo mismo. Es nuestro momento de agarrar y decir, perfecto, oye, qué bueno que quieres negociar con nosotros. Yo también muero de ganas por tener a Joao Félix. Me encanta, es un jugadorazo. Oye, ¿pero qué crees? Me encantaría darte todo el dinero del mundo. Me encantaría darte los 80 millones que pides porque claro que lo vale. Joao Félix es un jugadorazo que claro que vale 80 millones. ¿Pero qué crees? Te puedo dar 15. Si ya me estiro mucho, a lo mejor llego a los 20. Pero es que fuera de ahí, Tebas me tiene muy apretado. Y ahí que empiecen las negociaciones. Y ahí a ver qué hace el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid no le va a quedar de otra que aceptar la oferta que le dé el Barça. Yo estoy 100% seguro que la negociación y las ofertas, la oferta que le acabe dando el Barça, va a ser máximo 40 millones de euros. Yo creo que el Barça no va a pasar de 40 millones de euros por Joao Félix. Y ya de cancelo es otra historia ahorita que lo veo. Pero de Joao Félix yo estoy seguro que el Barça no va a pasar de 40 millones. Y cosa que me parece bien, ¿eh? Ya estuvo bueno de estar al contentío con el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Como les digo, hay que recordarnos el caso Villa que nos pagaron 5 millones. Luis Suárez se fue gratis. El Gatuan Griezmann se lo prácticamente regalamos porque dimos 20 millones. Entonces ya está el Atlético de Madrid, está en la misma situación que nosotros con el caso de Joao Félix. Entonces ni modo que doblen las manitas y a partir de ahí se la tienen que comer como nosotros no la acabamos comiendo con Antoine Griezmann. Y por lo menos le vamos a poder regresar una. Una de tantas que nos hicieron a nosotros el Atlético de Madrid. Y por lo menos ya le podemos regresar alguna. Porque antes decíamos, mamita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero bueno, ya por lo menos nos podemos reír un poquito del Atlético de Madrid. Ya por lo menos nos podemos voltear a ver y decir, ¿cómo? Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno eso que te hice. Ah, porque qué fácil. Qué fácil era lo otro. Qué fácil era decir, no, pues qué fácil es estar del otro lado. Cuando tienes todo que ganar, como ahorita está el Barça, obviamente que es muy sencillo y obviamente que es muy fácil. Pero lo difícil es estar del otro lado. Lo difícil es tener que decir, ah, está bien. Bien, te dejo que te lleves a mi jugador estrella. Te dejo que te lleves a mi jugador estelar solamente por 30 o 40 millones de euros. El Atlético de Madrid es un equipo muy grande. El Atlético de Madrid es un equipo enorme. En su momento, en las negociaciones con el Barça, se comportó así como un equipo grande y tomó todas las ventajas en contra del Barça y al final nos sacó lo que quiso. E hizo lo que quiso con nosotros. Pues, ¿qué creen? Ahora ese Atlético de Madrid se la toca comer y ahora nos toca a nosotros hacerle la misma. Exactamente la misma que ellos nos hicieron a nosotros. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a este otro donde hablo como es impresionante. El Barça con Frank y de Jong no pierden ni en broma. Entonces quiero que vayan a ver ese video porque está espectacular. 10 partidos, 8 victorias y 2 empates. Venga, muchas gracias, gente. Y que vaya muy bien. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!